El tiempo para el que no ve, para el que muda y mente, y cree que se salvará Fe, no se encuentra en lo material, es una escala espiritual, que aún nos falta conocer Libre, solo es con verdad, perdona y aprende a pedir perdón, eso es verdad No mires más, no es lo que te daña, porque no es una aventura, es tu vida real Libre, solo es mi corazón, mi amor en el corazón, mi amor en forma de pensar Enuncia tus sentimientos, teniendo en cuenta que el amor, siempre estuvo y estará Tranquilidad en tu alma, busca lo real, lo real es eterno Mira, siente y no pienses más, tal vez te escuches, o tal vez te irán Pero sé que están seguros, que digo la verdad Hay muchos que piensan con los pies, por eso el mundo es tal vez O es que acaso no lo ves Si no, es necesario ser un sabio, un sacerdote o un profesor Para entender que es el amor, pero no, no habrá fronteras Si no hay egoísmo, no habrá religiones, si entiendes que Dios es el mismo No habrá violencia, si existirá paciencia Habría unión, si entiendes que el amor resulta en ciencia Resulta en ciencia Al fin, el tiempo para el que no vive